...de la navegación, como el astrolabio, la esfera, el compás... ...y la brújula para que no se pierdan, claro. Y menos mal que por aquellos tiempos no estaba el creador de los juegos... ...porque si no, con esas pasarelas los pobres hubieran tenido más trabajo. Fíjate que todos van muy igualaditos. Los chicos de Gales, le hacen muy bien, suizas... ...las chicas animándole, rápido, rápido... ...pero por mucho que le digan, por aquí no se puede correr. Y van casi todos a por el último objeto ya. Ahora tendrá que bajar la chica y ser ella la que rompa el hilo electrónico. Por ahí aparece Suiza a romper el cable eléctrico, Suiza, Francia, Italia... ...se acaba de resbalar y llega Gales. Justo en el tiempo límite. Final del juego. Vamos a ver la puntuación que ha tenido cada equipo. Y aquí tenemos los tiempos. Cinco objetos para Suiza en un minuto veinticuatro, seis objetos para Francia en un minuto veintidós... ...seis objetos para Italia en un minuto veintitrés... ...y seis igual objetos para Gran Bretaña en un minuto veintiocho. Y en esta segunda manga participarán... ...Checoslovaquia, Portugal, España y Túnez. Y por España, Maite Trepat y Josep María Roy, que me gusta que le llamen Tete. Pues a la Tete, ánimo. Comienza la segunda manga. Uy, casi se chocan por el camino. Tete recoge el primer objeto. Y esta prueba equivale más o menos a una carrera de 800 metros. O sea que no... ...no es, como se dice... ...un poco de pavo. Pero si corren mucho pueden batir el récord olímpico, ¿eh? Y más o menos en transportar cada objeto tardan unos catorce segundos. Muy igualaditos todos, excepto Chocoslovaquia, que va un pelín retrasado. Venga, Maite, venga, Tete, muy bien. Venga, Tete. Está haciendo muy buena carrera. Y ahora tendrá que bajar Maite cuando reciba el último objeto que no pueden lanzar. Tiene que recibirlo en las manos y depositarlo detrás. Le quedan solamente dos barriles. Maite parece que vaya a lanzarse, a cogerlo. Vemos muy igualados con Portugal. A Túnez, a los cuatro... A Túnez se le ha caído y solo le queda uno. Venga. Venga, Tete, no le caigas ahora. Ale, venga. Venga, Tete. Mira, muy, 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 muy. Venga, a Portugal se ha caído, Portugal se ha caído. Muy bien, España le acaba de entregar el último. Salta, Maite. Venga, Maite. Maite llega para romper el hilo electrónico. Venga, Maite, rompe el hilo de la patada ahí. Muy bien. Muy bien. Y España es la primera en esta manga. Y ahí tenemos la entrada de Portugal. Y está llegando Checoslovaquia y Túnez. ¡Hala, hala, hala, que se cae la... Vale. Rompe el hilo y finaliza esta prueba. Ahí tenemos la caída de Portugal. Menudo tortazo. Se ha pegado. Y va lanzado. Pegado un salto. Qué bien lo ha hecho Tete, qué bien lo ha hecho Maite en esta prueba. Y ahí tenemos la puntuación. Seis objetos para España en un minuto 24. Seis objetos para Checoslovaquia en un minuto 34. Seis también para Portugal en un minuto 29. Y cinco objetos para Túnez en un minuto 36. La clasificación queda en primer lugar Francia. España en tercer lugar. En segundo Italia. Cuarto Gran Bretaña. Quinto Portugal. Sexto Checoslovaquia. Séptimo Suiza. Y en octavo lugar y último Túnez. Pasamos a ver la clasificación general. Y la clasificación general es Francia con ocho puntos, Italia con siete puntos, España con seis puntos, Gales con cinco puntos, con cuatro puntos está Portugal, con tres Checoslovaquia, con dos Suiza y con un punto Túnez. Y vamos a ver qué pasa en la siguiente prueba. Nos vemos un vídeo de Suiza. Este Valle de Lelag es una ciudad de 3.700 habitantes del cantón de Ciburgo. Esta ciudad medieval llena de encanto conserva importantes testimonios arquitectónicos de su pasado. Orgullosa de él, hoy mira hacia el futuro. Su situación privilegiada en la orilla sur del lago Nuchatel le da un enfoque turístico. Ofrece, entre otras cosas, también una animada vida cultural. Hay que ver las vacaciones que me estás dando. César, ¿tú crees que si sube la marea nos comerán los tiburones? No. ¿Y nos quemará el sol y nos moriremos de hambre y de sed? No, no, de hambre y no nos moriremos porque tenemos seis cocos. Sí, ¿y cuando se acaben qué? No, 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 no.